Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Envía a tu Espíritu Santo y permítenos ofrecerte todas nuestras dificultades por aquellas peticiones que pongas en nuestro corazón. Danos el entendimiento y el discernimiento según el Espíritu Santo para la doctrina de la Iglesia y de la Palabra de Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que nos permitas nunca a buscar la comodidad, pero si siempre acogida en tu Palabra, en tu descanso. Bendícenos, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Ah, perdón. Primero quiero pedir mil disculpas para los que vieron el comentario del sínodo sinodal. Alguien me lo dio a mi atención que dije, y yo como que lo había escuchado cuando yo lo escuché, pero como que se me pasó, que yo dije, la Iglesia no prevalecerá. Mil, mil, perdón. Quise decir la Iglesia no perecerá. O sea que la Iglesia sí va a prevalecer por todos los siglos. Entonces, perdónenme, ya lo puse en el comentario, pero igual, perdónenme, me equivoqué con perseverar y perecer. Bueno, continuamos con el numeral 1046. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profundidad, la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre, pues la ansiosa espera de la creación desea vivientemente la revelación de los hijos de Dios en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19 al 23. Numeral 1047. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Numeral 1048. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad. Y como no sabemos y no sabemos cómo se transformará el universo, ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llena, llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Numeral 1049. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente con el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho más al reino de Dios. Entonces voy a leer este otra vez porque sí se me hizo interesante y lo voy a comentar. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho más al reino de Dios. O sea que lo primero es el cielo, después es este, este, este lugar, esta tierra, pero la primera meta es el cielo. Numeral 1050. Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el espíritu del Señor y según el mandato, los encontraremos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos. Primera de Corintios 15.22. En la vida eterna. La vida subsiste y verdadera es el Padre que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todo, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Resumen. 1051. Al morir, cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y de muertos. O sea que al morir recibiremos lo que hemos sembrado. Numeral 1052. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos. Numeral 1053. Creemos que la multitud de aquellas almas con Jesús y María se congregan en el paraíso, forman la iglesia celestial donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también ciertamente en grado y modo diverso juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Numeral 1054. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Aquí habla el resumen del purgatorio. Numeral 1055. En virtud de la comunión de los santos, la iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. O sea que a nuestros difuntos les ofrecemos eucaristías, sobre todo eucaristías, pero también obras de misericordia, obras de caridad en honor al nombre de ellos. Numeral 1056. Siguiendo la enseñanza de Cristo, la iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna llamada también infierno. Esa sí duele. Esa sí es triste. Cuando vemos que un ser amado no vivió nada que ver con Dios, que no le interesó en lo más mínimo la gracia de Dios, que se le ofreció la unción de los enfermos, se le ofreció la confesión, se le ofreció un sacerdote y él o ella con todo su corazón rechazó la misericordia de Dios. Ahí sí es de llorar y de sufrir mucho. Ahí sí. Y aún así 100% no sabemos si al final del momento se arrepiente, pero es más doloroso. Pero una persona que hizo cambios en su vida, que vivió una vida sacramental lo mejor que pudo, una vida cristiana lo mejor que pudo y muere. Pues duele, obviamente, porque son seres amados, pero ahí no es tanto como aquel que no tiene esperanza. Numeral 1057. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien solamente puede tener al hombre, tener el hombre, la vida y la felicidad para los cuales ha sido creado y a los cuales aspira. Numeral 1058. La iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me separe de ti. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven. Segunda de Timoteo 2.4. Y que para él todo es posible. Mateo 19.26. Numeral 1059. La misma santa iglesia romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante la tribunal de Cristo para adorar, para dar cuentas de sus propias acciones. Todos tendremos que pasar frente a Cristo. Numeral 1060. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será todo. Dios será entonces todo en todos. Primera de Corintios 15.28. En la vida eterna. Mis hermanos, ¿qué nos dice todo esto? Cuando ya hemos terminado el credo prácticamente, ya nomás nos falta el amén y mañana lo haremos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Con el credo aprendemos que es el camino a la salvación. Y el final es eso, la salvación. No las riquezas de este mundo, no la prosperidad, no el poder, ni siquiera ser felices aquí. Sino la felicidad es en el cielo, llegar al cielo. Esa es la meta de todo cristiano. Esa debería de ser la meta de todo cristiano. Y cuando tenemos en cuenta que aquí estamos de paso, cuando este es un pasón, los sufrimientos no son capaces de tumbarnos. Ojo, yo no estoy diciendo que a mí no me tumban, ni me tumban ni duro. Pero cuando de verdad entendemos con toda plenitud, no debería de tumbarnos. Primero que nada, porque tenemos en quién confiar. Segundo, porque sabemos que esto es pasajero. Y tercero, porque lo podríamos ofrecer libremente por nuestros pecados. Entonces, aunque no somos de piedra y obviamente las cosas nos deben de doler, jamás nos deben de tumbar. Jamás deben de perder nuestra salud, nuestra vida, nuestra alegría que Cristo nos da por situaciones difíciles de la vida. Porque sabemos que somos creados para vivir eternamente con Dios. Un fuerte abrazo a la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.